El temido Herlio Cortés, alias Furia y Toro, señalado en carazo de cometer homicidios y violaciones, ha sido presentado la mañana de este lunes en los juzgados de Managua para responder por los delitos de quebrantamiento de conducta y portación ilegal de armas. Furia y Toro fue presentado en el juzgado séptimo local penal de Managua en una audiencia mixta, es decir, inicial con características de preliminar. El juez Donaldo Alfaro ordenó que el acusado enfrente un juicio este 19 de mayo a las 10 am y mantuvo la orden de prisión preventiva. En un primer momento se conoció que el acusado ha rechazado el auxilio de la Defensoría Pública. Furia y Toro solicitó esta mañana ser asistido por representantes de organismos de derechos humanos. En todo caso, el Poder Judicial ha nombrado como defensor de oficio de Furia y Toro, al abogado Yuri Sánchez.